Creo que todos somos capaces de obtener una beca o cualquier reconocimiento siempre y cuando nos propongamos a lograr lo que uno quiere. La verdadera transformación de México la vamos a lograr a través de jóvenes como ustedes que están empeñados en salir adelante a través de una educación. Todo lo que no les gusta, todo lo que quieren que se cambie de este país lo podamos hacer con este esfuerzo, juntos, unidos y a través de la educación.